Muy buenas amigos y amigas de esta gran comunidad colaborativa que se llama Soporte TI. Mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir con el tema de la seguridad, pero ahora vamos a aprender a securizar, es decir, a tener un poquito más de seguridad, algo que podremos además mostrar a nuestros clientes, pues también para que un poquito nos faciliten el tema de proteger sus datos, sus cuentas y tal. Vamos a trabajar con el segundo factor de autenticación, lo vamos a hacer con Microsoft ahora mismo y vamos a ver cómo podemos activar un segundo factor de autenticación que servirá para cualquier intento de login, para cualquier intento de login que se efectúe con nuestra cuenta de Microsoft, ya sea Hotmail o MSN, bueno, no sé, las que sean, ¿vale? Yo lo estoy probando con Hotmail y ya me aplica a Hotmail, ya me aplica al inicio de sesión, por ejemplo, en Azure y en otros servicios de Microsoft con los que cuento, ¿de acuerdo? Cada vez que ahora intento iniciar sesión, pues me manda un mensajito al móvil y me dice, chaval, eh, mira aquí, al móvil, al móvil, estás intentando acceder tú o es otro. Entonces yo puedo decirle si quiero aceptar o quiero denegar este inicio de sesión, ¿de acuerdo? Bien, vamos a verlo, simplemente comentar que va a haber algunas partes de la pantalla que no se van a ver, así que si empezáis a ver sombras o cosas raras, tranquilos, porque esto es porque no quiero yo que mi información vaya dando vueltas por ahí. Bien, como ya tengo activado el segundo factor de autenticación y estoy iniciando sesión desde una máquina virtual que no es mi equipo de confianza, esto del equipo de confianza ya lo veremos, ahora cuando yo le dé a iniciar sesión ya me está pidiendo, no sé si habéis oído el teléfono, ya me está pidiendo la autorización en el móvil, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver luego, cómo es el proceso, veremos que es muy sencillo. Entonces, bueno, yo le voy a decir que sí, que quiero aprobar la conexión, le acabo de dar y automáticamente veis como ya puedo acceder a mi correo electrónico. Bien, lo que voy a hacer es irme a opciones aquí arriba, ¿de acuerdo? Le pico en opciones y voy a opciones. Ok, una vez que estamos aquí simplemente vamos a detalles de la cuenta, ¿vale? Aquí vais a empezar a ver manchones y borrones y cosas porque hay información que yo no quiero compartir con el resto del planeta, aunque me imagino que por un lado o por el otro va a terminar saliendo, si no es que ha salido ya. Y aquí simplemente voy a seguridad y privacidad, ¿ok? Una vez que estamos aquí tenemos que seleccionar, ¿vale? Voy a ir marcando primero seguridad y privacidad y ahora con una flecha de otro color vamos a administrar la seguridad avanzada, ¿ok? Primero aquí arriba y luego aquí abajo. Hacemos clic en administrar la seguridad avanzada y simplemente, aquí está la opción, simplemente, vamos a ver que coja un color que se vea, verificación en dos pasos. Como yo ya lo tengo y no os puedo mostrar todo el asistente, pero el asistente es realmente sencillo. Lo que va a hacer es, vais a necesitar una cuenta de correo electrónico para que haga la verificación de que sois vosotros los que estáis haciendo la movida, instalaréis una aplicación en el móvil, se harán unas comprobaciones muy sencillas y pues ya podréis seguir trabajando o empezar a trabajar con la autenticación en dos pasos o el segundo factor de autenticación de mi curso, ¿ok? Así que es muy sencillo, simplemente llegáis hasta aquí y lo activáis. Este vídeo va a ser así de cortito porque en el siguiente sí que vamos a ver cómo se trabaja, ¿de acuerdo? Con el segundo factor, cómo es realmente el proceso teniendo el teléfono móvil y teniendo la pantallita, voy a ver si lo puedo capturar aunque sea con la cámara de alguna manera o no sé, algo así. Y simplemente, pues bueno, veremos cómo es el proceso, ¿vale? Así que primero, cómo activarlo. Tendremos que ver equipos de confianza, tendremos que ver también, veremos Latch, veremos LearnKey, vamos a ver varios sistemas de multifactoria de autenticación que ya estoy probando y que vamos a ver cómo son realmente muy interesantes, ¿ok? Bien, con esto me despido, un saludazo amiguetes, recuerda, comparte, comparte los vídeos si te gustan, dales a Me Gusta y nos vemos muy pronto con nuevos materiales. Acabas de aprender a activar una autenticación adicional para cualquier inicio de sesión que tenga que ver con tus cuentas de Microsoft. Un saludazo y espero que te haya gustado. Recuerda, soportete ahí, tu comunidad colaborativa. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete!